¿Qué onda, Ricky? ¿Vos sos el jefe acá de los pelotudos estos? No, es el niño. ¿Vos sos poronga? ¿Quién es el poronga acá? Ah, los pone el pichu guachín. Ok, me he organizado una reunión con el niño porque me dijeron que puedo venir acá a tirar un par de currículum. En dos llegas, en dos llegas. Ah, perfecto. Tiene, acá hay un charrete que tiene laburado y te va a dar lo que sea. Eh, ¿cómo lo tenés pillo todo, pendejo? No sabía que vos era el que pisaba por acá. Mirá, yo digo que se arrodillen y se arrodillen todos. Arrodillense todos. Da la rodilla, tenano, puto. Eh, pará. No, este no, usted. Mucha autoridad no tenés, eh. Paese, pendejo. Tranquilo, tranquilo. Después de la misma. ¿Qué onda, loco? Vení, vamos a hablar, vamos a hablar en privado. No, compa, ¿cómo que comprar los cartones? Yo quiero venir acá a tirar currículum, ¿vos sabés? Ah, pensé que querías cartones. No, no, compa, pará. Puede ser que yo tenga unas pintas así, pero no. Yo quiero conseguir la trabajo en esto. Bueno, te tendría que hacer las entrevistas. Sí, estoy, estoy, estoy ready, vos sabés, pendejo. Pa' cualquier entrevista ahí. Vos preguntalo lo que sea. Estoy listo mentalmente y físicamente. Físicamente, pa' lo que se venga. Está lindo el general líder. A ver, primero. ¿Tiene alguna experiencia de la verdad? Eh... 2,40. ¿Cuenta robar? Obvio que cuenta. Yo, Chodo. Mirá, yo te voy a decir aposta. Yo ando en la delincuencia. Pero ahora quiero salir un poco, ¿viste? Porque no se gana muy bien con la delincuencia. Al menos que no dé un golpe maestro, ¿viste? Y yo quiero ahí conseguir para comprarme una casita en la villa. Aunque sea, ¿viste? Porque ando dormiendo en la placita, ahí en el obelisco. Y no me pinta nada. Tengo un res frío. Claro, claro, claro. Entiendo, entiendo. Van a c*****. Huevo al acio y... ¡Ey, pará, loco, eh! Huevo al acio y cabeza de leche, vengan a la oficina. ¡Chiquiateto, chiquiateto! ¡Ey! ¡Ooooh! ¡El dinosaurio loco! ¡Esta le llamó la técnica! ¿Qué pasó, niño? ¡Que cabeza de leche y huevo al acio vengan! ¡Vengan a la oficina! ¡Esa es muy buena! No entendí la m*****. ¡Esto es huevo al acio! ¡Nada, vos no! ¡No te estoy hablando vos! ¡Colorado pelotudo! ¡Ey! ¡Yo también soy huevo al acio! ¿Quién pingo le está llamando? Bueno, haganle la entrevista. ¡Todo, nada, nada! ¡Vamos a hacerle la entrevista! Bueno, entre los cuatro, entre los cuatro. ¡Vos sabés, loco! Yo estoy para esa entrevista. Bueno, sacate el pantalón. ¡Sacate el pantalón! ¡Eh, pará! ¡Gasto, era una entrevista laboral! ¡Sacate el pantalón! ¡Escuchame, Rey! ¿Cómo pensás que me metemos los tubos acá en el mecánico? ¡Miradme las manos a mí! ¡Todo sea por laburo en radio, en esto! ¡Lo que tengo en las manos para vos! ¡Listo, señor, no! ¡Escuchame, Rey! La primera pregunta la doy yo. ¡Dati! ¡A ver, mandale! La chocolatada. ¿Con azúcar o sin azúcar? Pero, pero eso, ¿qué tiene que ver con el taller, compa? ¡Ey! ¡Despetá la pregunta! ¡Cállate, ahí también soy yo, papá! ¡Eh, con! ¡Con azúcar! ¡No! ¡No! ¡Le rola! ¡Ah, mío! ¿Qué te falta? ¡Una pierna! ¡Qué! ¡Ah! ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Eh? ¡Pará! ¿Para qué sin azúcar le dejís? Bueno, no importa, no importa. Voy a la siguiente, voy a la siguiente, voy a la siguiente. ¡No, Dios, dale! ¡La otra, la otra, la otra! ¡Pará, no! ¡Lucha! ¿Cadubia o Morocha? ¿O Verano? ¡Uh! ¡No, para, para! ¡Para, para! ¡Pregunta, eh! ¡Eh! ¿Lo cogemos? ¡Lo cogemos! ¡Uh! ¡No! ¡Buscaque! ¡Pará, para, para! ¡Buscaque! 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 ¡Buscaque al rey! 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 ¡Depende, depende! Los rubios también me van, eh! ¡Que bajéis un poco la voz, que se os oye todo! ¡Ah, bueno, bueno! ¡No, perdón! ¡Sí, las puertas que disparó! ¡Me tenés los huevos en senos! ¡Buscaque al rey! ¡Esa de trenza! ¿Invierno o verano? ¡Invierno o verano, perrito! ¡Eh! ¡Invierno! ¡Eh, acá se culea! ¡Bien, bien! ¡Por la nieve, entendés! ¡Por la nieve, se me lo ha hecho guanapo! ¡Aguante los pingüinos! ¡Bien, bien, bien! ¡Aguante la nieve! ¡Escuchame! ¡La última! ¡La más importante, eh! ¡La última! ¡La más importante de todas! ¡No sé! ¡Ya pedí la cuenta! ¡Dale, no, no! ¡Amadillo, morado, dojo o dosa! ¡Eh! ¡Y mirá, te voy a decir sincero! ¡Te voy a decir sincero porque jamás me terminé de hablar, viste! ¡O sea! ¡Dale! ¡Mi gusto personal! ¡Me gusta mucho el morado! ¡Pero, pero, pero! ¡Gusto personal! ¡Pero yo tenía un primo! ¡Que se vestía mucho de rosa, viste! ¡Le gustaba mucho el rosa! ¡Entonces le agarró un cariño al color rosa! ¡Mi primo era ahí medio atrevido también! ¡Muy bien! ¡Nunca me dijo en qué andaba el gil, pero se vestía bastante de rosa y andaba de acá para allá con gente ahí vestía de rosa y todo y una vez me hizo un par de favores, después no lo vi más, me dijeron que murió. Pero bueno, viste, me quedó ahí el cariño por el rosa. ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Esa es la última también! ¿Alguna más, muchacho? ¿Que me haya faltado sobre la mecánica triangular de las válvulas de protones? No, 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 no. No sé quién es el bicho. ¿Tenía una melanesa? ¡No, no va a conocer el bicho! ¡No sabe quién es el bicho! ¡Sería una lástima conocer el bicho! ¡Ay! ¡Ah, bicho! ¡No, no, no, no! ¡Coca, coca, coca, coca! Porque vos sabés, todo lo que se toma por el napo, me mando mecha. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Bien! ¿Alguna más, muchacho? ¡Ah, culo, teta! ¡Sí, culo, teta! ¡Y esa pregunta muy personal! ¡Sí, bueno! ¡Teta, teta! ¡Sí, bueno! ¡Me gustan las tetas! ¡Teta! ¡No, bueno! ¡Justifique, justifique, justifique! ¡No, justifique su respuesta! ¡No, porque! ¡Justifique su respuesta! ¡Desarrolle, desarrolle! ¡A ver, montéame! No, te voy a decir la verdad. Cuando andaba con la vieja de huevolacio, tenía tremenda teta y el culo medio pelo, ¿entendés? Pero me acostumbro a la tremenda turca que hacía, me envolvía el pene como si fuera un canelón. Gracias, la mamá del cabeza de leche, me gusta el culo. ¡Claro, depende de la guacha! ¿Sabés por qué le tomamos cabeza de leche? ¡Claro, claro! Bueno. ¿Sabés por qué le apostamos? ¡Está desaprobado, amigo! ¡Eh, morá! ¡Oh, desaprobado! Si respondí unas pared bien, y unas pared mal, pero unas pared bien. ¡Tá, tá! ¡Haz adentro! ¡Bienvenido, peor taller del mundo! ¡No, pero pará! ¡Igual yo tiré currículum! Yo todavía voy así tirando currículum. ¡Después quiero elegir a ver en todo ahí a cuál me... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos a la mierda, vámonos a la mierda, vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda, vámonos a la mierda! ¡Eh, morá! Pero yo quiero laburar, Nelly, yo quiero laburar, pero tengo un par de entrevistas más y no me quedo comprometido. Después te digo que no, que me voy a otro lado. Pero bueno, vos sabés, ya te dije que por mi primo el Eddy, yo ahí tengo un re respeto hacia los Rosita, ¿entendés? Está todo piola. ¿Cómo se llama tu primo? Eddy. ¿Cuánto? Edificio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No me la conté que le debe plata. ¡La concha de la lona! Yo sabía que mi primo me iba a hacer que da mal algún día. No, no, yo le debo todo a él. ¿Cómo? La vida le debo. Le debo todo, Rey, lo que necesite. ¿Cómo que le debo todo a él? ¿Qué parás y se va a rastrear el gil ese? ¿Papá, edificio, mi papá? No. ¡No! ¡Tu sobrino, perro! ¡Tu sobrino, perro! ¿Cómo que tu papá? ¡Tu sobrino, perro! ¿Y si? ¡Nunca me dijo que tenía un pibe! El hijo de puta nunca se hizo cargo de uno de sus 28 pibes. Pero pará, no se hizo cargo. No me querrá tirar la causa a mí, que yo no me voy a hacer cargo tampoco. No, esto se cargué solo, ya tiene, ¿sabes qué? ¿Qué es un emoji? ¿Qué dijo? ¡Qué es un emoji! ¡Qué hijo de puta este Cabeza de Leche! ¡Cara de felicidad! Está bien, está bien, está aprendiendo a vivir. ¡Sí, va! Está aprendiendo a vivir, yo soy el mejor, macho. ¡Cara de felicidad por el poco, che! ¡Qué capo de Cabeza de Leche! Bueno, bachín. Bueno, pero pará, entonces nos aclararon, ¿qué onda? Está todo piola conmigo, con el ley o está todo mal? Pará, pará, ¿qué? Era nuestro tíder. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Hermá! ¡Sacé a la mano de carajo, loca! ¡Tommy! ¡Decíle que sos vos, Tommy! ¡No! ¡El segundo! ¡Mal! ¡Decíle, Tommy! ¡Decíle, Tommy! ¡Yo! ¡Qué pasó, Tommy! ¡Qué pasó, Tommy! ¡No, pero como vos sabés, como vos sabés! ¡No, no le quiero romper los pímpanos! ¡Bueno, porque me lo pidieron! ¡No, agártelo, rompiste el pímpano a nosotros! ¡Yo! ¡Prepárate, Trippi! ¡A ver! ¡Yo! ¡Oh, la mierda! ¡Que es vivir en Ushaya, pendejo de mierda! ¡Ah, me la contó! ¡Este es tu madre! ¡Así que es tu sobrino, macho! ¡Por alguna razón no le gustan los pingüinos, boludo! ¡Así que es tu sobrino, macho! ¡Mirá vos, loco! ¡Así que sos mi sobrino! ¡O sea que si vos sos líder y encima sos mi sobrino, entonces automáticamente soy el líder! ¡Tiene sentido, sí! ¡Eh! ¡Adeja de esa leche! ¡Chupale la pija, Johnny! ¡Ya! ¡Te lo hizo tu nuevo líder! ¡Esto! ¡Mandale, mandale! ¡Listo! ¡Listo! ¡Eh, Johnny! ¡Lasio, no te voy! ¡Mirálo, mirálo! ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¡Porque yo! ¡Chorra! ¡Se rompió el pecho! ¡Se rompió el pecho, perro! ¡No se pago, Marrey! ¡Se mató! ¡No sabe que sí, compad! ¡Bueno, entonces, ayúdo! ¡Bucaque, ojo! ¡Bucaque, ojo! ¡Para, bucaque, iniciación! ¡Claro! ¡Abrí la boca! ¡No! ¡Abrí la boca y abrí el orto! ¡Listo! ¡Yo empiezo! ¡Amo! ¡No! ¡No! ¡Lista, lista, lista! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, gato! ¡Oh, para, gato! ¡Viva, una, gato! ¡Viva, una, gato! ¡Para, gato! ¡Tremi, por la la tabla! ¡Ale! ¡Cabecebra, cabecebra, cabecebra! ¡Pla, plá! ¡Yo soy la linda! ¡Yo soy la gata! ¡Andale! ¡Aten las cuentas que tiene! ¡Y solo una pata! ¡Ay, qué papio! ¡Pla, plá, plá, plá! ¡Abrr! ¡Abrr! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Es una... ¡Para, eh! ¡Es una pura linda, inteligente, simpática! ¡Dale, quítame un tan muy caliente! ¡Ajalo, humo, eh! ¡Ay, que él pegando la cabeza en la puerta! ¡Ay, a mí no tiene sentido! ¡Te bancaba un 15B1, tigresa! ¡QuinceB1! ¡Bancame la banca! ¡Che, tigresa, ahora que me recato, tenés barba! ¿Dónde viste una mujer sin barba? ¡No, es maquillaje! ¡No, es maquillaje! ¡Es barba, es barba! ¡Y tengo barba y pija! ¡No! ¡No, güey, solito! ¡No! ¡Siren, son... ¡No! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO!